Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Viedma dio a conocer esta noche que va a estar cerrado el puente ferrocarretero al tránsito vehicular en el día de mañana. Será a partir de las 9 de la mañana y estará cerrado aproximadamente hasta las 12, quizás sería recomendable que esperen un poco más, pero aproximadamente entre 12 y 12.30 quedaría nuevamente habilitado. Van a estar haciendo tareas de reparación en el piso, que como ustedes saben, Mapuchito Noticias mostró hace algunos días atrás, la situación estaba por lo más compleja esencialmente en el tramo de acceso al puente ferrocarretero desde el lado de Viedma, aunque también vale decir que en el interior del puente, en el piso mismo del puente, también la situación está complicada. Quizás no tanto como en el acceso desde Viedma, pero tiene algunas complicaciones importantes. Así que repito, mañana puente ferrocarretero cerrado el tránsito vehicular a partir de las 9 de la mañana y por otro lado, se estima que estará su apertura nuevamente alrededor del mediodía o un poco más.